El destino que siempre vive alerta Por fin golpeó mi puerta para cobrar mi error Fui culpable de que sufrirás tanto Culpable de tu llanto, culpable de tu amor Mis veinte años no sabían Lo que vale una ilusión Y cobarde en mi paso traicionero Detrás de otro sendero que un día se alejó Y hoy he vuelto tan cambiado Que entre lágrimas tus ojos me contemplan asombrado Quise atarme a tu perdón Y el corazón sintió tu corazón helado Ves la vida nos enseña a comprender Ves el tiempo te ha vengado sin querer Y al final hecho pedazos Se nos muere entre los brazos el ayer Los recuerdos nos hacen tanto daño Tal vez porque los años agrandan la emoción En tu caso por todo lo sufrido Y el mí por lo perdido después de aquel error No tenemos otro lazo que la sombra de ese amor Más la pena que tiembla entre mis labios Al darte el desagravio se da mi corazón Y hoy he vuelto tan cambiado Y hoy he vuelto tan cambiado Que entre lágrimas tus ojos me contemplan asombrado Quise atarme a tu perdón Y el corazón sintió tu corazón helado Ves la vida nos enseña a comprender Ves el tiempo te ha vengado sin querer Y al final hecho pedazos Se nos muere entre los brazos El ayer Nelly Omar ilustró una nueva pausa musical Fue con el tango de lo muto con Turci y Manzi Desagravio